Hola buenas tardes amigos qué tal cómo les va, hoy un tema también importante traje seco, vamos a hablar un poquito de los trajes secos, cómo funcionan, cómo están compuestos, de qué están fabricados, dónde los podemos usar y todas esas cosas, como todos sabemos un traje seco es una vestimenta estándar para buceadores técnicos, fotógrafos, instructoros y otros profesionales del buceo, también en el buceo recreativo se están usando mucho ahora el traje seco porque han abaratado su costo y ahora se pueden adquirir más fácilmente así que en el buceo recreativo aquella persona friolenta y que va a un lugar con poca temperatura 12 grados 13 14 15 y algunos se ponen trajes secos, son una cubierta inflable y hermética que crean un sobre seco en el cuerpo del buzo combinado con ropa instalante debajo que es comúnmente llamado rata, se llama rata porque viene con unos flequitos así que generalmente están hechas de un material térmico, también hay de Tinsulate, de 3M, de Thermolution que es el que se ponía con las baterías se acuerdan se puede poner todo eso debajo del traje seco y nos da un buceo muy muy confortable, tienen una válvula para inflarlo y otra válvula para sacar el aire, una in y otra out, beneficio a profundidad de aislamiento térmico contra el leopreno que su bolsa de aislamiento reducen esa función, todos sabemos que el traje de neopreno está compuesto depende el grosor con burbujitas de aire, de aire que tiene adentro comprimido, a medida que nos vamos sumergiendo se van esas burbujas se van comprimiendo, de qué pasa reduce la aislación térmica, entonces estos no, porque el beneficio que tenemos a profundidad es el aislamiento térmico, por qué, porque tenemos una capa de aire, al inyectarle aire, no es una burbujita de aire en 3 milímetros 5 o 7, es un tanto de aire que puede ser un centímetro, 2 o lo que fuera, otro beneficio la capacidad para mantener una flotabilidad neutra, acá les puse con válvula lineado, la tenemos la válvula, le sacamos del regulador, tenemos algunos reguladores, podemos sacar un latiguillo corto, lo pasamos por abajo del brazo, lo quitamos acá, y acá le damos un poquito, el traje seco no debe usarse como dispositivo de flotación en lugar del BCD, nunca usarlo como dispositivo de flotación, siempre el BCD es el primer dispositivo de flotación, porque en caso de que tengamos una inundación o un problema, estamos, no fuimos para abajo, no tenemos flotabilidad, o sea que el BCD siempre tiene que estar presente y no usarlo como ese, necesitamos más peso para sumergirnos dependiendo de la ropa interior usada, depende lo que tengamos adentro puesto, más el BCD, más el traje seco, muchas veces 10, 12, 14 kilos, a veces un poco menos, pero en esos pesos andan más o menos para poder meternos bajo el agua, requieren entrenamiento y prácticas y cursos, no es fácil, no es ponerse un traje seco y ir a bucear, hay que saber bucear, tiene muchos tips para hacer, de repente les explico uno, si nos damos giramos y el aire se nos va para arriba, quedaríamos con esta la cabeza, con todo el aire acá arriba de las piernas, porque está todo sellado, con su bota, con todo sellado, y viajaríamos así, ahí había que ponerse en posición fetal, pegar un giro, girarlo, eso se aprende todo en un curso, hay dos clases, los de membrana que son una mascapa con nylon recubierto de poliuretano, caucho vulcanizado, neopreno triturado, y los famosos trilaminado, que es nilón, butilo y nilón, para formar una barrera impermeable, son livianos y flexibles, se pueden usar todo el día, sin agotar al buceador físicamente, son fáciles de usar, son más fáciles de ponerse que los de neopreno, y el secado es más rápido, como es como un plástico, ponemos al sol, se seca enseguida, el de neopreno tarda un poco más, como ustedes saben siempre, se puede bucear en un amplio rango de 0 grados hasta 60 grados, dependiendo de la ropa interior utilizada, el más popular es el más popular entre los buceadores técnicos, como les decía anteriormente, en el buceo recreativo se están empezando a usar, mucha gente los usa porque tienen frío, los de neopreno, el calor, los trajes secos de neopreno, no de neopreno, trajes secos hechos con neopreno, que son más económicos que los trilaminados obviamente, el calor viene del propio neopreno, requieren menor ropa interior o más liviana, son más adecuados para buceos en aguas más frías, sufren una disminución del aislamiento, a más profundidad por su bolsa de aislamiento se reduce, lo que les decía al principio, los trajes de neopreno con la bolsa de aislamiento más profundidad, se va comprimiendo, se reduce a la aislación, vamos a tener el frío, nos va a pasar más fácil, les recuerdo que hay muchos buceadores, bucean con un pony con argón, el argón tiene una baja conductividad térmica, en vez de ponerle gas o aire comprimido, le ponen argón, entonces muy 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 bueno, argón, las bolsas de aislamiento se reducen y el costo es mayor, menor costo que el trilaminado, lo que les decía anteriormente, el neopreno es más económico que el trilaminado, el trilaminado es más caro, autoajuste, cómo se ajusta, tenemos una de autoajuste, la de cremallera desde el hombro hasta la cadera, acá ellos que se ajustan así, y el que viene por la espalda, que tengo que ayudar a un compañero, que dice ajustame por favor y me ajusta, esas son las formas de cerrado, los manguitos del cuello y muñeca, cuello y muñeca, son de látex y neopreno, los del látex, el látex mucho mejor porque se estira hasta un 400%, pero también tiene un poquito menos de durabilidad y cada tanto hay que cambiarlo, se vienen pegados, el de cuello viene acá así, hasta acá, acá viene adentro de la manga del traje viene uno pegado acá y otro pegado acá, entonces tienen dos, uno aquí y otro aquí, entonces el agua no entra por ahí, les dije que se estiraba mucho más el de látex, son muy buenos, se cambian tanto, también hay algunos que vienen con un dispositivo para usar guantes secos, vienen con un aro de aluminio, se pone, se gira el aro, tiene un o-ring y el guante está todo ahí adentro, las manos directamente las ponemos ahí, muy buenos, son más caros obviamente, son muy buenos, los bolsillos, tenemos bolsillos con fuellas bien amplios, bien profundos, generalmente tenemos dos, uno de este lado, otro del otro lado, para poner nuestras máscaras, cámara, cuchillos, riles, lo que sea, que podemos tener ahí con un velcro bien profundo, bien anchito, para cerrarlo y que no se nos pierda nada, acá tenemos una cosa muy curiosa, que quizás algunos lo saben, como hay algunas personas que bucean mucho tiempo con el traje seco, en un buceo técnico, que puede estar 5, 6, 7 horas, tenemos necesidad de orinar, hay algunos que vienen con una válvula que se llama válvula pi, es una válvula que tenemos ahí, que se conecta ahí, podemos conectarla, se está conectada a un condón y ahí podemos orinar dentro del traje seco, queda agarrado ahí, no se moja nada, eso para los hombres, y para las mujeres viene con una forma de pañales para que puedan orinar, después de tantas horas ahí, uno no puede, a dónde va a ir, no se puede sacar traje seco, no obviamente, entonces se llama válvula pi, rara vez los trajes secos son 100% secos, siempre hay alguna filtración, siempre tenemos alguna filtración, algo se filtra por acá, se filtra por aquí, siempre se moja un poquito a veces, en el cuello, porque los cuellos cuando se mueven, queda y se mete una gotita de agua, así que no habría ningún tipo de problema, hay que considerar también la ropa interior que nos vamos a poner cuando vamos a usar un traje seco, hay que tener cuidado la ropa interior que nos vamos a poner, si vamos a estar mucho tiempo, una rata más gordita, para que nos dé calor y estemos bien, espero que les haya gustado y aquí tiene un extracto de lo que se puede hacer para comprar un traje seco, son caros algunos, los trilaminados, hay algunos que son muy muy caros, yo creo que están arriba de 1000 euros, los de neoprene se los puede conseguir por 500 euros y dependen las cosas, si viene con los guantes incorporados y todo, ya quizás sea algo más, pero bueno antes eran inaccesibles, ya se están haciendo bastante accesibles, así que aquel que quiere bucear, hacer un curso de buceo técnico y que va a aguas muy frías, puede utilizar un traje seco, ya sabe todos los detalles para poder comprar uno, espero que les haya gustado y les sirva de mucha utilidad, muchas gracias. 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 Gracias.